Música Esta tarde tenemos la oportunidad de inaugurar de nuevo el segundo año de Mercarte en Gira y son jóvenes sobre todo chicos y chicas que por primera vez empiezan a despertar en el mundo artístico en varias disciplinas, tanto lo que es pintura, lo que es arquitectura lo que es escultura en este caso pues tenemos la oportunidad de ver nuevamente en el Puerto de la Cruz lo que es Mercarte en Gira que es un proyecto que comenzó el año pasado y este año tenemos la oportunidad no solo de tenerlo aquí, sino también en el sur de la isla de Tenerife, en Los Cristianos esperemos que esto sirva como plataforma para que nuestros jóvenes puedan tener la oportunidad de meterse, de prosperar de hacerse conocer en todas las disciplinas artísticas que podemos observar y disfrutar en este sitio tan emblemático del Puerto de la Cruz como es la Casa de la Aduana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!